Comentando un poco a la gente del último que se viene haciendo lo que es cloaca, hoy por hoy nos encontramos en el barrio sur, ya finalizado, ya prácticamente con el 100% de la cloaca de ese barrio, que es lo último que hemos estado haciendo este año, y hoy por hoy ya estamos trabajando efectivamente sobre el barrio San Vicente y sobre la parte donde están las viviendas del promedio por atrás de Cancha del Valgrano. ¿Cuál es el proyecto final? Es cubrir el 100% también de ese sector. Como ya se cubrió el barrio sur, también vamos a cubrir el 100% de ese sector para luego ir pasando el año que viene a otros sectores locales, que la idea, el objetivo de los que estamos trabajando hoy día es irnos hacia el sector del barrio Los Hilos, por lo menos ir llevándole cloaca y ir llevando los troncales principales, que bueno, es un barrio que tenemos postergado, que no le hemos llevado servicios todavía, el año que viene seguramente vamos a estar trabajando sobre ese barrio. Pero bueno, hoy efectivamente estamos trabajando en la parte como de San Vicente, detrás del Valgrano y sobre calle España, este sector céntrico del sector este, y estamos trabajando también sobre la avenida Carlos S. Ide, que se hizo toda la avenida, que está dentro del barrio sur, un tramo sobre Rizati y estamos sirviendo el pasaje Tomás Garzón detrás de la terminal, que bueno, que era una condicionante para el buen funcionamiento de los baños de la terminal, con el comedor, hospedajes y supermercados que están ahí coliendantes, así que bueno, eso era una deuda pendiente que teníamos y resolvimos ese tramo también. Pero estábamos con dos frentes de obra, con dos empresas distintas, una detrás del Valgrano y otra en el sector céntrico. Así que bueno, el objetivo, como te digo, para fin de año es tener los dos barrios que se intervinieron por medio de hábitat, en el 100% de cloaca, tanto el barrio sur como todo el sector del barrio San Vicente, incluido las casas del Promavis y demás. Por otro lado, tenemos un tercer frente de obra, que es un convenio por parte de la provincia, que la mayor parte del presupuesto está focalizada en el sector de los peletones, donde se agregó un peletón más, una cámara de cloración, una cámara de contacto, el caño de desagüe, de donde van a terminar vertiendo los líquidos cloacales de la disposición final, digamos, que termina en el ají. Y después tenía otro tramo de la obra que estaba dentro de la localidad, que son 500 metros sobre Gabriela Mistral, que es un troncal, y una estación de bombeo sobre la Sendoya. Bueno, toda esa obra es unos 24 millones, que viene un convenio por parte de la provincia. Ese sería el tercer frente de obra de la cloaca. Así que, bueno, la verdad que hemos estado con un régimen de obra elevadísimo este año, y que, bueno, esperemos que el año que viene podamos mantenerlo, o por lo menos que no se nos caiga mucho con relación a este año. Por último, la agregación económica, digamos, el desembolso de hábitat, ¿se espera algún otro más? ¿Está complicado o no? Mira, nosotros hemos estado presentando las últimas certificaciones hace unos 15 días atrás, y nos dijeron que hasta fin de año tenían disponibilidad de recursos, y así que estamos esperando en estos días que nos depositen parte de esos certificados que hemos ido presentando para darle continuidad. De todas maneras, nosotros tenemos fondos disponibles hasta noviembre, diciembre, y, bueno, estamos necesitando desembolsos para poder seguir calzando la obra los primeros meses del año que viene. Obviamente que todo este barajuste del dólar impacta de lleno en las obras, porque obviamente que todo lo que es cañería de cloaca es precio dólar, lo que es pavimento, el cemento aumenta al mismo compás, y, bueno, obviamente que en algún momento vamos a tener que saltarnos a Blanco Nación respecto a lo que vamos a hacer con, seguramente, el faltante de dinero para completar obra, porque obviamente que ya el desfasaje ha sido muy grande y es muy difícil llegar a poder hacer una previsión sobre este semejante desfasaje. Así que, bueno, son cuestiones que tendremos que resolver el año que viene. Sí tenemos garantizado obra hasta fin de año con fondos disponibles y esperando fondos nuevos que tienen que estar al llegar en estos días para entrar a calzar los primeros meses del año que viene.